Mercedes Ordóñez ha reaccionado ante la parsimonia con que se está manejando la entrega del Salón de Usos Múltiples de la Región de Salud en Chaluteca porque esta ha sido una iniciativa de ella y una gestión la cual pues no se puede dejar olvidada y no es posible tanto retraso debido a la necesidad de poder hacer uso de este inmueble. Bueno, cuando se construyó el proyecto, que por cierto lo construyó el arquitecto Zúñiga, dentro del proyecto iba el equipamiento pero escuché al diputado Ernesto Salomón de Sama de que no se iba a poder equipar, bueno, sus problemas habrán no soy yo quien para decir que lo equipen o no, pero así iba el proyecto, que tenía que ser equipado pero me gustaba algo que él decía, que al menos lo dejen bien finiquitado porque yo a esa época anduve viendo los detalles y se miran los detalles que hay que hacerle algunas reparaciones ahí para que lo entreguen, por lo menos entreguen el salón en óptimas condiciones que no vaya, si hicieron algún daño en algún lado que lo construyan de nuevo porque cuando ellos empezaron estaban bien, por ejemplo la acera de la región estaba muy bien y yo veo la acera deteriorada, no sé, no he ido últimamente pero espero que ya lo hayan arreglado. Otra cosa, el agua caía casi en las oficinas que están al lado de él y se le dijo al muchacho que había que poner una canaleta, espero que lo hayan hecho. También en la parte de atrás mire que sobran unas láminas, o sea, se ve una cosa fea y yo le pido encarecidamente al constructor o al que agarró este proyecto que si no se va a equipar porque ya no se puede, pero que al menos lo terminen para que lo entreguen porque la región departamental está necesitando este salón, desde qué tiempo está ya hecho entonces que lo entreguen para ver de qué manera se buscan algunas estrategias para seguir buscando la parte que falta, que ya equipar es lo de menos pero que ya, por favor, que ya lo entreguen. Criticó además que la compañía o quienes tienen a su cargo esta responsabilidad le estén dando mucha larga a este asunto porque es poco lo que resta para poder hacer entrega de este salón o este edificio pero también debe de entregarse muy bien hecha la obra. Sé que los mismos diputados que consiguieron el dinero que es el diputado Lezama y el diputado Brian Lagos yo sé que ellos no estuvieron encima de ese proyecto porque había una persona que estaba encargada y si fue mi persona mucho peor con los problemas que tuve ya al final de todo lo que me ha pasado, yo me desligué de la región pero si se hubiera equipado estuviera contenta pero si no, le toca al doctor Justo Padilla hacer algunos equilibrios para que ese salón como se planeó desde el principio un salón de gustos múltiples para que le den a los empleados de salud confort porque la región sí hace falta ese salón. Este es un informe de Javier Palma para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión